Factorizaremos, siempre que veamos así tres términos y el exponente de uno de ellos es el doble que del otro podemos aplicar el método de aspa simple, acá por ejemplo el exponente 2 es el doble de este x de su exponente ¿verdad? que acá hay un 1, entonces aspa simple, no olvides que al medio debe estar ese que tiene el exponente que es mitad así que primero a ver acá los números que están al extremo, vamos a descomponer, por ejemplo 6 puede ser 3 por 2 ¿verdad? 3 podría ser por ejemplo 3 por 1, vamos a ver, si no funciona se cambia, a ver acá, 3 por 1 es 3 y acá 2 por 3 es 6 el 3 y el 6 que salió si sumas o si restas no te va a dar 7 que está al medio, así que a ver, cambiamos, ¿qué tal el 1 por acá y el 3 acá? si no funciona acá puedes colocar 6 por 1 así, 3 por 3 es 9 y 2 por 1 es 2, el 9 y el 2, si sumas no da 7 pero si lo restas sí estos son los números, ahora acá, dos signos que multiplicados te de menos, puede ser más por menos o menos por más como al medio hay un menos, esto te dice colócale el menos al mayor, acá era 9, acá era 2, ¿dónde es el mayor? en el 9 por eso acá viene el menos que está al medio y acá más porque menos por más es menos, ahora sí vamos a comprobar si todo está bien, a ver, 3 por menos 3 sería menos 9, ahora la otra diagonal 2 por más 1 sería más 2, menos 9 más 2 es menos 7, el cual es lo que está al medio, salió igual así que todo está bien así que colocaremos de frente, pero primero acá x por x, porque x por x da x a la 2, ¿verdad? de frente acá sería 3x más 1, cerramos y abrimos ahora la segunda fila, 2x menos 3 por acá, esto sería entonces la factorización